Elon Musk contra los aranceles de Biden, distorsionan el mercado o protegen a la industria estadounidense. La reciente decisión de la administración Biden de aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos ha suscitado un debate acalorado. ¿Es esta una medida necesaria para proteger a la industria estadounidense, o simplemente una distorsión del mercado que hará más daño que bien? El director ejecutivo de Chasla, Elon Musk, ha dejado clara su postura, criticando fuertemente estos aranceles. Pero, ¿qué significa realmente esta política y qué impacto podría tener en el mercado global de vehículos eléctricos? Elon Musk, conocido por su carácter franco y sus opiniones sin filtros, se ha manifestado en contra de la decisión del presidente Biden de aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos importados de China. En una conferencia tecnológica en París, Musk declaró, las medidas que distorsionan el mercado no son buenas, son malas. Este comentario fue una crítica directa a la política de Biden, argumentando que las barreras comerciales, ya sean aranceles o incentivos fiscales, no favorecen la competencia leal. Durante su intervención, Musk añadió, Tasso compite bastante bien en el mercado chino sin aranceles ni apoyo deferencial. Estoy a favor de que no haya aranceles. Esta declaración subraya la confianza de Musk en la capacidad de Tasso para prosperar en un mercado global sin la necesidad de medidas proteccionistas. La administración Biden anunció recientemente un aumento significativo en los aranceles de los vehículos eléctricos chinos, pasando del 25% al 100%. Además, se aplicaron otros aumentos sobre productos como paneles solares y acero, con el argumento de que estas medidas son necesarias para combatir las prácticas comerciales desleales de China, incluyendo el robo de propiedad intelectual y la saturación de los mercados globales con exportaciones a precios artificialmente bajos. Esta política ha sido vista como una continuación de las promesas de campaña de Donald Trump, quien ya había sugerido aumentar los aranceles sobre los productos chinos para proteger la ventaja competitiva de la industria estadounidense. De hecho, Trump había propuesto incluso un aumento del 200% en algunos casos. Elon Musk ha sido un defensor de la competencia abierta y sin restricciones. En su opinión, los aranceles y otros tipos de barreras comerciales no solo distorsionan el mercado, sino que también pueden llevar a represalias que podrían perjudicar a las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. En este sentido, Matthias Schmidt, un analista de la industria automotriz, sugiere que las declaraciones de Musk podrían ser parte de una estrategia de limitación de daños para proteger los intereses de Tesla y otras empresas estadounidenses en China de posibles represalias. Si se eliminaran todos, creo que sería lo mejor, añadió Musk. Esta visión se basa en la creencia de que la competencia libre y justa beneficia a todos los actores del mercado, permitiendo que las empresas innovadoras y eficientes prosperen sin depender de medidas proteccionistas. La decisión de Biden ha generado una serie de preguntas sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la industria de vehículos eléctricos. Por un lado, los aranceles podrían proporcionar un impulso temporal a los fabricantes estadounidenses, al hacer que los vehículos chinos sean menos competitivos en términos de precio. Sin embargo, también existe el riesgo de que China tome represalias, imponiendo sus propios aranceles o restricciones a las empresas estadounidenses que operan en su territorio. Además, las empresas estadounidenses que dependen de componentes fabricados en China podrían enfrentar costos más altos, lo que a su vez podría afectar los precios finales para los consumidores. En última instancia, el objetivo de estas medidas es fortalecer la industria manufacturera estadounidense, pero el camino hacia ese objetivo podría estar lleno de desafíos y consecuencias no deseadas. La industria de vehículos eléctricos está en una fase de rápido crecimiento y evolución. Los avances tecnológicos, las políticas gubernamentales y las preferencias de los consumidores están cambiando rápidamente el panorama. En este contexto, las decisiones sobre aranceles y otras medidas proteccionistas tienen el potencial de influir significativamente en la dirección del mercado. En China, Tesla ha logrado posicionarse como uno de los principales actores en el mercado de vehículos eléctricos. La empresa ocupa el segundo lugar en ventas de vehículos de nueva energía, una categoría que incluye tanto vehículos eléctricos de batería como híbridos enchufables, solo por detrás de BYD Auto. Esta posición dominante ha sido alcanzada sin la necesidad de aranceles protectores, lo que refuerza el argumento de Musk de que la competencia abierta puede ser beneficiosa. La posición de Musk ha encontrado tanto apoyo como oposición. Aquellos que están a favor de los aranceles argumentan que son necesarios para nivelar el campo de juego y proteger a las industrias nacionales de prácticas comerciales desleales. Por otro lado, los defensores del libre comercio, como Musk, creen que las barreras comerciales distorsionan el mercado y, a largo plazo, perjudican más de lo que benefician. El debate sobre los aranceles y el comercio libre es complejo y multifacético. Involucran no solo consideraciones económicas, sino también políticas y estratégicas. En última instancia, la pregunta es cómo equilibrar la protección de las industrias nacionales con la promoción de una competencia justa y abierta que beneficia a los consumidores y fomente la innovación. La decisión de la administración Biden de aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos ha puesto en relieve las tensiones entre la protección de la industria nacional y la promoción del libre comercio. Elon Musk, con su visión de un mercado sin barreras, ha planteado un desafío a esta política, argumentando que la competencia abierta es el mejor camino hacia la prosperidad. El futuro del comercio global de vehículos eléctricos dependerá en gran medida de cómo se resuelvan estas tensiones. Las políticas comerciales, las innovaciones tecnológicas y las preferencias de los consumidores seguirán moldeando el mercado en los próximos años. Mientras tanto, las empresas, los gobiernos y los analistas continuarán debatiendo la mejor manera de fomentar una industria que sea competitiva, innovadora y justa para todos. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo análisis políticos y económicos profundos y actualizados en español, no olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita. Gracias por tu apoyo. El meeting de Trump en el Bronx, una señal de cambio o una estrategia desesperada. El reciente meeting de campaña de Donald Trump en el Bronx, Nueva York, ha generado una oleada de reacciones entre los medios y figuras políticas. ¿Estamos ante un verdadero cambio de apoyo o es solo una estrategia para desviar la atención? La controversia ha sido avivada por una serie de respuestas tanto de los defensores como de los críticos de Trump. Veamos qué hay detrás de este evento que ha dejado a muchos cuestionando la veracidad y el impacto real del meeting. El New York Post informó que entre 8.000 y 10.000 simpatizantes se presentaron en Crotona Park el jueves, mucho más que los 3.500 que la campaña de Trump había anticipado. La multitud no solo sorprendió a los organizadores, sino también a los medios presentes, incluido un reportero de CNN. Sin embargo, las reacciones de los demócratas progresistas fueron inmediatas y contundentes. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la representante Alexandria Ocasio Cortés, AOC, junto con varios periodistas de MSNBC, se apresuraron a descalificar el evento. Kathy Hochul no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron sobre la campaña de Trump en el Bronx. Bueno, te diré lo que no hará ninguna diferencia, Jake, y es que Donald Trump sea un cabecilla e invite a todos sus payasos a un lugar como el Bronx, declaró a Jake Chaput de CNN. Hochul continuó, Nueva York nunca jamás apoyará a Donald Trump como presidente. Si quiere pasar su tiempo haciendo estos mítines inventados y falsos, sea mi invitado. Alexandria Ocasio Cortés fue aún más crítica, calificando la manifestación de Trump como un truco para pagar sus honorarios legales. Está en quiebra. Necesita pagar estos fondos legales. Y transportar a la gente en autobús para obtener esas donaciones y poder canalizarlas hacia sus honorarios legales es una especie de negocio suyo en este momento, dijo a Chris Hess de MSNBC. AOC también sugirió que muchos de los asistentes no eran del Bronx sino de otras áreas, tratando de engañar a sus electores. Charles Blow, analista político de MSNBC, argumentó que el mítine era una táctica para suavizar la percepción de Trump entre votantes de estados indecisos. Está tratando de hacer señales a personas que no quieren que se piense que votan por alguien con prejuicios, que ablanden el terreno y digan, tal vez no sea tan malo. Y también para recortar un par de puntos entre los votantes de minorías, afirmó Blow. Alex Wagner de MSNBC también desacreditó el evento, citando al representante Richie Torres, quien describió la manifestación como llena de trasplantes y la tachó de falsa parada de campaña. Patrick Gasper, presidente del Centro para el Progreso Americano, calificó la manifestación de fraude, argumentando que Trump había importado a personas para llenar el parque. AOC mostró su desdén por el evento con una publicación en redes sociales, deseando que el mal tiempo afectara el mítin. Dios es bueno, escribió con un emoji de manos en oración en respuesta a una publicación que sugería que la manifestación se convertiría en un lío fangoso. Sin embargo, la lluvia amainó y el evento se llevó a cabo con una participación significativa. A pesar de las críticas, el mítin de Trump en el Bronx demostró una vez más la capacidad del expresidente para movilizar a sus seguidores. La diversidad de la multitud y la cantidad de asistentes sugieren que el apoyo a Trump podría estar más extendido de lo que algunos críticos quieren admitir. Este evento plantea una pregunta crucial. ¿Está cambiando el panorama político en Nueva York y otras áreas tradicionalmente demócratas? Trump ha sido el primer candidato presidencial republicano en décadas en hacer campaña activamente en la ciudad de Nueva York para las elecciones generales. Si logra lo que muchos consideran una hazaña imposible, sería el primer candidato republicano en ganar el Empire State en 40 años. Esta estrategia no solo busca consolidar su base, sino también atraer a nuevos votantes, especialmente en comunidades minoritarias que tradicionalmente han apoyado a los demócratas. El mítin en el Bronx es una señal clara de que Trump no está dispuesto a ceder ningún territorio sin luchar. Su capacidad para atraer multitudes grandes y diversas en una ciudad tradicionalmente demócrata sugiere que podría haber un cambio en el aire. Los republicanos han visto un aumento en el apoyo entre votantes latinos y afroamericanos en los últimos años, y eventos como este mítin podrían ser indicativos de una tendencia más amplia. El mítin de Trump en el Bronx no solo ha sido un evento de campaña, sino también una llamada a la acción para sus seguidores y detractores. Para aquellos que apoyan a Trump, el mítin ha reafirmado su compromiso y ha demostrado que su campaña está dispuesta a desafiar las expectativas. Para sus críticos, ha sido una oportunidad para redoblar sus esfuerzos y asegurar que sus voces sean escuchadas. Este evento es un recordatorio de la importancia de la participación activa en el proceso democrático. Independientemente de la postura política, es crucial que los votantes se mantengan informados y comprometidos. Los próximos meses serán decisivos para ambos lados del espectro político. Si te ha interesado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de los eventos más importantes y controvertidos en la política, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. No olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir más noticias y análisis en español sobre la política y la sociedad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta apasionante aventura informativa. Espero que esta noticia cumpla con tus expectativas en cuanto a mantener el interés del lector y resaltar la perspectiva republicana de manera cuidadosa y respetuosa.